Nos vamos a estar jugando LEGO Fortnite Les quiero mostrar lo que avance Miren, miren Unas rejitas, el caminito Aquí Hicemos esto Si costó, no crean que no costó Muy bien, aquí tenemos un lego aldeano El cabeza de Tomate con bananín Y estamos a nivel 9, 9, 9 Para mejorar Dice que necesitamos Esto Ya todo lo tengo, menos la auxiliana Esa si tengo Pero no todo Miren acá que ya está crejendo No Creo que está en el lado cofre Ahí está el 21, si eran 20 Aquí están las 15 Solo falta la auxiliana chicos Así que vamos a la cueva rapidito Para conseguir eso Porque lo necesitamos para mejorar eso A ver, tengo 9, ¿cuántos son? 30 y tanto veo Ahí chicos ¿Cuántos eran? A ver Eran 29 o 30 No me acuerdo Creo que 20 Voy a cortar tantito para llegar acá Perfecto, vamos chicos Ya vamos a llegar El S huevo El S huevo Lo voy a hacer así No sé qué se llama No sé qué pasa Pero no Vamos Aquí estamos ya en la cueva Nos veo auxiliana Por el momento Por el momento 9 Creo que son 30 Algo así No sé Ya me voy a ver Se me voy a ver Tiririri Señor esqueleto Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie En serio no hay nadie lo que van a ir a una sombra una sombra sin no sé qué no aquí no hay nadie señores que el leto el peleto y ay 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 no hay nadie aquí y si es como el pensé que auxiliana no sé si se lo estoy córrele, córrele lavatrucos oh no oh no bueno ya por ahí nos fijamos cuánto tenemos nueve, ¿verdad? ahorita voy a tenemos nueve, ¿cuántos son? debo de ver porque si no, ¿cómo voy a saber cuánto tengo que recolectar? dice que es treinta, ¿no? creo que son treinta treinta, perfecto, ahorita venga chicos vamos a ver, estamos aquí otra vez ¿por qué son las pares? ¿por qué son las pares? ¿te dicen mal en serio? ¿en serio? hostia, otra vez ya me vieron ¿tú vieron el olfato de perro? ¿no oír? no sé ya me cansé ya me cansé ya me cansé de estar hiriendo, lo mejor me voy a llevar a los mios músculos no, me voy a llevar a trabajar a mi hermano ¿entendieron por qué le digo eso? ¿entendieron? ¿entendieron? ¿por qué dije que me voy a llevar a trabajar a mi hermano? ¿entendieron? 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 ¿vamos? no puede ser tan difícil que lo entiendan, eh olfato de perro vista de águila olfato de perro ven a oír me voy a llevar a toda la canción mejor chicos voy a regenerar toda mi vida obviamente porque si no no se me ocurre nada la verdad ¿entendieron esto amigo? me hice cura bien rápido te trabajas como un siglo como antes que tenías que esperar y esperar y te te damos un buen ya sabes por qué dije a ver qué pasa si se apresiona así rápido así yes 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 dice quien sabe quién es eso es un amigo mío de su bro dice oye voy a interrumpir tu video para jugar yo voy a ir a neo no no aunque tú no bueno yo soy igual a no me lo he hecho lo veía me viene persiguiendo a la bestia vuelo y vuelo literalmente chicos vuelo y vuelo y aquí ya no está allí porque está no sé qué hacer y ahí está ahí miren por lo menos no 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 yo no quiero pasar e ¡Ey! ¡Ey! Ahora vamos porque si no nos vuelan a atacar los otros colombianos ¿Venezolanos? No, no, perdón ¿Colombianos? Sí, colombianos Que porque nos dicen, porque les digo que están bien flacos Y aunque tú ya sabes, ¿verdad? ¿Colombianos? Porque esta... ¿Nos hacemos? ¿Por qué no nos vean? ¡Soy invisible! ¡Aquí no hay nadie! Mejor si nos vean peli Ay peli, ¿por qué te vas a pedir? ¡Yo no te dije eso! Con los problemas que me meto con peli Parte 2 Eh, que parte 2 sí, apenas la imaginé Ah, sí, parte 1 Así por eso no saben por qué se encuentran en la peli La neta yo tampoco sé, pero... Voy a imaginar lo que dicen que no quedó No saben Me lo voy a imaginar que hicieran eso O, pero no No saben que hicieran ¡Se me va a romper el pico! ¡Ey! 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 ¡El Chiriana! Pizzería del Chiriana No sé lo que tengo Y no tengo otro pico Ay, me voy a... Me van a decir que tengo que irme Y ir a por otro pico tanto que me costó esto del segundo ¡Vista de Águilado! ¡El Fato de Pérez! ¡Ohh! 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 Oye, Bananín ¿Y tú cómo? ¿Te subiste ahí? ¿Te me pregunto cómo se sube ahí? Yo desde cuando se te tocó Es un super saiyajin La batalla ya ha empezado Y ahí no iba a ir ¡Ahhh! ¡Ya era mi bro! ¡Oh! Gracias por los materiales Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias afición! ¡No! ¡Vito Riffel! ¡Córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Tiriririrí! ¿A dónde voy? ¡A dónde voy! ¡No! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡No me he casado! ¡No quiero! ¡No quiero cruzar! ¡Córrele! ¡Ya lo hice! ¡No me he quedado! ¡Hasta aquí se queda el video! ¡No me he quedado! 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 ¡No me he quedado!